Pamela Anderson defiende a las ocas en París. La actriz estadounidense revolucionó el martes la Asamblea Nacional Francesa. Una diputada ecologista la invitó para apoyar la prohibición de cebar a las ocas usadas en la producción de foie gras. Los productores denuncian la propuesta como indecente ahora que el sector se resiente de un brote de gripe aviar.